Para poner una nota agradable ante esta noticia tan triste, ¿algún recuerdo, se menciona que lleva muchos años de amistad, ¿algún recuerdo bonito de esta amistad, de un suceso, de una anécdota? El sábado, el Pacasa, era mi hija Ivana, que estudia en Washington, y Ivana le dice, ¿por qué? Y cuando llegó a casa, pues como se topió ahora de la presidencia de 10 y todo, mi hija Ivana le dice, ¿ahora me podemos hacer que es una cajilla de los shows? Y él le dice, ¿se se rompió en el tiempo nunca? Un prequésito por lo menos, de llegar allí y empezar a mandar algo allí. Pero nada, lo que siempre fue, un tremendo amigo, familia, siempre incondicional, o sea, hablábamos todos los días, todos los días, invitamos a un hermano.